A pesar de esas diferencias, la labor de los profesionales logran superarlas. La labor de los gerentes, la labor de muchos involucrados dentro del sistema, logran superar esas dificultades y trabajar a pesar de los corsés que el sistema burocrático les impone. Yo creo que para establecer un buen catálogo sería preciso crear un marco adecuado de conocimiento de qué enferman los españoles y de qué mueren los españoles, cosa que lo sabemos pero lo tenemos disperso porque carecemos de una estrategia nacional de salud basada en una encuesta nacional de salud previa que nos digan, que está prevista desde hace años, pero que nos digan de qué enfermamos y de qué morimos y a partir de ahí insistir en la prevención de las patologías dominantes y en orientar los recursos hacia esas patologías dominantes. Ese trabajo está en gran medida realizado porque hay planes elaborados por las comunidades autónomas y por las sociedades científicas y por el ministerio con respecto a las patologías más importantes pero no están integrados en un solo documento y esto implicaría poner en común todos los protocolos, todos los tratamientos y todos los recursos que se dedican a esos grandes planes y de ahí se podrían definir las reformas, se podrían deducir las grandes reformas organizativas para atender esas grandes patologías teniendo en cuenta esos planes integrados ya a nivel nacional.